¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Lo suelo a su compa el periente de Michoacán gente Y nada, tenemos nuevo video gente, 10, 4 y fierro por la 300 gente Hoy vamos a quemar a todas las sogras metiches gente, a todas las que están metiches Bueno a ver, a cuánto les queda el saco gente y nada, yo pienso que todos en nuestra vida Tenemos una sogra metiche y nada, hoy vamos a hablar de ellas, hoy las vamos a quemar Pues nada, resulta que otra cosa, el peor error que pueden cometer cuando se casan las parejas El peor error gente, es vivir con los papás, ya sea de la esposa o ya sea del esposo Es el peor error, porque bien dice el dicho, cuando te casas, el casado casa quiere verdad No importa que vivas en un rinconcito, que vivas en un chiquerito, donde sea, en un garachito, en un closet Pero que sean los dos, que tengan su privacidad gente, porque si se quedan a vivir con los papás Nunca va a haber esa privacidad, y hay tantas sogras metiches, y ahorita les voy a contar Algunas clases de suegras son de las que se quieren meter absolutamente en todo Hace cuenta que están en la casa, y la pareja está en el cuarto, verdad, a cierto hora de la noche Cualquier ruidito que se escuche, ahí están las suegras tocando Ya sea que sea la mamá de la mujer o del hombre, están tocando Hijo, hijo, estás bien, o sea, que tienen que andar de metiches ellas Cuando es una pareja, una pareja quiere su privacidad No tienen por qué estar tocando, esas suegras son metiches, metiches Otras clases de suegras son de las que son sobreprotectoras con sus hijos Que pues ellas los tienen bien consentidos, les hacen todos sus antojitos Pero tienen que entender que ya cuando ellos se casan, ya ellas se tienen que hacer a un lado Porque está la mujer la que tiene que compasarle los antojitos al marido Y entonces está la mujer ahí en la cocina, verdad, haciéndole, que será, unos chilaquiles, verdad Y llega la sogra metiche y le dice No, a mi hijo así no le gustan los chilaquiles A mi hijo le gustan con salsa verde, no le gustan con salsa roja O sea, que tienen que andar de metiches, porque no dejan que las mujeres consientan a sus hombres No tienen que andar de metiches, esas suegras son bien metiches Y hay muchas clases de suegras metiches, como las que cuando hay una pelea, verdad Hay una pelea, la pelea es entre dos y son una pareja Entonces, ahí está la sogra metiche, metiéndose Ya sea, más que, las suegras más metiches son las que son mamás de las mujeres Esas son las más metiches Porque si hay una pelea, y si tú, tú vives en la casa de tus suegros Si hay una pelea, gente Se va a ir contra ti la sogra Y si es peleonera, te va a decir hasta lo que te vas a morir Empieza la pelea entre la pareja y la sogra No, que tú eres esto, que tú eres lo otro Que tú no quieres a mi hija Que tú la tratas mal O sea, son tan metiches que en ese momento te sueltan todo Y se te van, incluso hasta el suegros se te va encima Es uno de los peores errores de cuando te casas, no vivir con los suegros Porque ahí siempre va a haber ese problema Que va a haber una sogra metiche que se va a meter en todo Y hay muchas clases de suegras metiches, muchísimas Vamos a poner otro ejemplo Otro ejemplo de las suegras que son metiches, metiches Que cuando, haz de cuenta que ahí Que la hija está Las que son las suegras sobreprotectoras de los hijos Vamos a hablar de esas Que haz de cuenta que están en En cualquier lado Aunque el hombre está trabajando, su hijo de ella Y la mujer o la nuera de ella Pues que llega tarde o fue rico a los hijos Y se tardó 10 minutos Todas las suegras metiches ahí están ching y ching Porque llegas tarde Le voy a decir a mi hijo que te tardaste Le voy a decir a mi hijo que te sonó el celular Y que te estaba O sea, que tienen que andar de metiches, gente Dejen que su hijo resuelva sus cosas Que su hijo se dé cuenta de lo que está pasando en su matrimonio No tienen que andar ustedes de metiches No, 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 suegras, no sean metiches Y no se enojen, pero es que sí Las suegras son bien metiches, gente Demasiado metiches Espero que no se molesten, pero es la verdad Y hay muchos, o sea Yo les recomiendo que cuando se casen Cuando se casen Y se vayan a vivir aparte Que no vivan con los suegros Porque siempre va a haber ese problema Siempre va a ser el problema De la sogra metiche Para todo Siempre Siempre Y no sé ni cuáles son más metiches Si las que son Las que son Que son mamás De tu esposa O las que son mamás De tu marido Pero todas son metiches No hay una sogra que no sea metiche En todo, para cualquier cosa Para cualquier cosa, gente No, no, no No hay que ser así Suegras No sean Dejen que sus hijos Que vivan a gusto Que hagan su propia vida Que si la mujer no le quiere lavar La ropa al marido O sea, a tu hijo Déjala Déjala Que el marido se las arregle No sean tan sobreprotectores Con sus hijos Dejen que hagan lo que quieran Que si ellos quieren vivir En su cuarto Y que tienen Hay unas suegras tan metiches Que nomás para andar Andar de metiches Se meten al cuarto De la pareja Ya sea de su hijo De su hijo Se meten para ver Que tanto tienen Y que encuentran un cochinero Y empiezan a chingar No, que a mi hijo No le gusta esto Que a mi hijo lo otro Que incluso le empiezan A meter ideas en la cabeza Al hijo No, hijo Que tu mujer es bien huevona Que no hace esto Que se levanta A las dos de la tarde No, ni siquiera Le da su plato donde come Que ni siquiera es bueno Es buena para limpiar el cuarto Y no lava los trazos Son tan metiches No sean metiches, señoras No sean metiches Dejan que sus hijos Vivan su vida Dejan que sean felices Si ellos son felices En el cochinero Si ellos son felices Con esa mujer Que no le lava Que no le plancha Que no le hace de comer Así son felices ellos Señoras No sean metiches No sean metiches Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Y pues ya le tiré Todas las suegras metiches No hay pedo A ver si A ver si esto No trae problemas Atrás Pero bueno Espero les haya gustado El video, gente Y no olviden Suscribirse al canal Si no lo están Y pues ahí Ahí este Compartan el video Y para Para atacar A todas las suegras metiches Que ya no se metan En la vida De sus hijos, gente Y nada Aquí estamos Nos vemos en el próximo video, gente ¿Qué hubo? Y bueno Ahí comenten Si tienen una suegra metiche Comenten Kémelan Para que ya no sean tan metiches, gente Bueno, pues Nos vemos en el próximo video, gente ¿Qué hubo? Ahí estamos